Hace días fue el bautizo de la hija de Marlene Favela y algo que sí mencionaron y se preguntaron fue por la presencia del padre de la niña quien no estuvo presente en una ceremonia tan importante sin embargo él se hizo presente a través de sus redes sociales bienvenidos a un nuevo vídeo en famous clausa primero Marlene no había hecho publicación alguna sobre este bautizo pero ya hizo pública las imágenes de ese momento muy importante y fue al principio que a través de los medios nos enteramos de muchísimas cosas que ocurrieron en esta celebración y una de estas cosas es que no estaba allí quien habría sido el esposo de Marlene y ahora padre de la pequeña pero él a través de sus redes dio a conocer su sentir y aunque no estuvo presente hizo saber que le hubiese encantado estar presente junto a su querida hija él mostró dos fotos en su instagram una de ellas salía la niña junto a Marlene y él escribió qué hermosa foto ojalá hubiera podido estar allí esta no sería la única foto que estaría publicando ya que después subió una donde sólo sale la niña y comentó algo en árabe mi amada vela seguido de muchos corazones los comentarios para dichas publicaciones no estaban activos por lo que nadie pudo comentar lo que sí es que las dos tienen muchísimos likes aunque george no logró asistir si dejó muy en claro lo contento y orgulloso que se sentía por su hija y otra cosa que están comentando es que marlene reaccionó a esta publicación pero la quito muy rápido ya era muy tarde pues muchos se habían dado cuenta de ese like de marlene y muchos se preguntan por qué él tendría que colocar una foto de la mamá de su hija si ya ellos no tienen nada que ver hasta los momentos tampoco se sabe cuál fue el motivo que no le permitió estar presente en el bautizo de su hija quizás más adelante sepamos o tal vez no recordemos que marlene compartió una vez que su hija tiene a su papá presente pero no dio explicaciones de qué manera y esto lo compartió luego de que se levantan las sospechas que después de su separación ella no le permitía ver más a la niña sin embargo ella dice todo lo contrario no te vayas sin suscribirte al canal si todavía no lo has hecho déjanos tu comentario siempre queremos saber qué piensas sobre las noticias que traemos para ti si te gustó el vídeo dale like y no te olvides de buscarnos y seguirnos en facebook esto fue famous clave gracias por acompañarme hasta el final del vídeo nos vemos